Música Bajando voy a mi puerto impaciente por ver tu rostro Después de larga faena perdido entre las montañas Allá mi gente me espera pendiente de mi llegada Muy grande será la fiesta caramba vino en garrafa Música Pendiente en mi recuerdo anhelo oír tu risa Que en más de alguna jornada me ayudó a aguantar el día Ahora solo hay arena y sal que en ella se baña Voy por mi querida pampa de vuelta a Antofagasta Pasando por sierra gorda me asombran los tamarugos Que como el hombre minero en el desierto prospera No es con poco sacrificio la suda, la llora y ruega Pensando siempre lo suyo la se mata, se hizo eterna Música Atrás quedó Baqueda, no tierra de paso eterna Oasis para el viajero con suelo para el cansado Se asoma entre los cerros mi bella antofagasta Con su corta cristalina que al mirarla Te encandila Un homenaje a los bravos que en el desierto hoy quedan Son hombres y mujeres que comen sal, sol y arena Así como hay en Calama María y Shukika mata Que Dios siempre me los guarde y guíe De regreso a casa Amén